El día de ayer se lanzó una convocatoria, que es una convocatoria para que instituciones puedan aportar tecnología en la comercialización de los productos. Efectivamente, Evaristo, con el fin de acelerar el proceso de comercialización y transferencia en la intervención de productos y servicios de valor agregado, la Secretaría de Desarrollo Económico lanzó la convocatoria Perfil Tecnológico Orgullo Morelos. Este proyecto va dirigido a organismos de educación superior, centros de investigación e inventores independientes. El objetivo es generar un portafolio que contenga actividades tecnológicas que se desarrollan en el territorio a través de patentes, servicios especializados e infraestructura para agilizar su proceso de venta. Los interesados pueden registrarse hasta el 29 de julio. Bueno, ahí está. Pues vamos a ver si no cabrá ahí el dispensador. Pues valdría la pena, ¿no? Que participara en este concurso. Hay que leer las bases y saber de qué se trata. Por lo pronto, instituciones de educación superior invitadas a participar en estos proyectos de comercialización.